Música Quiero que me des tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esa bella locura, bella mujer En tu pensamiento anidar, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspira mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Sé que esta pasión me quema sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón